Todos juntos esta noche en Cuarto Milenio, pero las noticias no pueden terminar nunca sin unas imágenes antes del mundo insólito que tienen que ver con un gran misterio, el de Nazca, pero que siempre dicen que hay otras líneas de Nazca, que se van descubriendo otras figuras o otra adoración parecida a los dioses, esta vez en Kazajistán, Santi. En una parte remota del país, sí señor, resulta que han descubierto más de 50 de estas formaciones, como en Nazca es una llanura, las formaciones pueden tener hasta 400 metros de longitud, son imposibles de distinguir desde tierra, es decir, solamente se pueden ver desde el aire y han sido descubiertas de hecho utilizando imagen de satélite, utilizando imagen de Google Earth. También se han descubierto que allí hay restos de altares, hay restos de hogueras, con lo cual era una zona donde se llevaban a cabo rituales. Gracias a la arqueología por satélite se han descubierto cosas de este tipo, no solo en Nazca o en Kazajstán, sino en Rusia, en Oriente Medio, en Sáhara, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, todas ellas más o menos de la misma época, todas ellas con las mismas características, es decir, no se pueden ver a ras de suelo, no tienen en teoría ninguna utilidad, entonces, ¿para quién? ¿Para quién hicieron esas imágenes que solo se podían ver desde el aire? Es la gran pregunta, un código para las alturas, en diferentes culturas, en diferentes épocas, ¿por qué?